¿Cuáles son los rituales para atraer la prosperidad? La prosperidad. ¡Prosperidad! ¡Deja de hablar! Fíjate, Carlita, que es el año nuevo lunar chino y la regencia la lleva el tigre de agua. Y el tigre, pues, tiene características muy fuertes porque el tigre es cazador, es sigiloso, es fuerte, es agresivo, es aventurero. O sea, así va a estar este año regido por el tigre de agua. Y, bueno, pues, fíjense que les tengo tres rituales que, fíjate, el mero, mero día en este año es el primero de febrero. Ok. Sí, es importante completamente limpiar la casa. ¿Por qué? Porque ahí estamos generando un momentum, un espacio en donde le estamos diciendo al universo, y por eso estamos haciendo el espacio precisamente para que venga aún más prosperidad, abundancia y para también tener un espacio, movilidad. No es bueno que las casas estén tan llenas, tan saturadas, porque si no la energía dentro de la corriente precisamente del feng shui no se mueve, ¿verdad? No se mueve como debe de ser y muchas veces se frena la energía. Y cuando se frena la energía, pues, entonces, ahí vemos cancelado, 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 carencias en lo económico. Entonces, por eso, lo primero que vamos a hacer, limpiar. Limpiar. Algo que nos va a servir mucho para limpiarnos a nosotros mismos. Hay que lavarnos los pies con una taza de lo que viene siendo bicarbonato de sodio, una taza de vinagre y ruda. Va a limpiar verdaderamente toda nuestra energía, aparte de que eso, pues, quita mucho las toxinas del cuerpo, la ruda nos ayuda para eso, el bicarbonato también, el vinagre también. Para limpiar la casa, muy importante, jarrón de vidrio tiene que ser azul y lo llenamos de agua del chorro de la llave. ¿Por qué? Porque tiene que ser más la cantidad de agua para fluir. Fluya. Exacto. Cuando una casa no está bien equilibrada, no está fluyendo y entonces se siente mucha sed y las personas comienzan a sentir sed o ansiedad en esa casa. ¡Oh, my God! Y es precisamente porque no tienen un buen flujo energético. Ahora, para proteger nuestra casa, tapete de color rojo en la puerta de la entrada de la casa. Si tienes varias entradas en cada una de las entradas, otro tapete de color rojo no tan grande debajo de la cama, o sea, pequeño puede ser. Siempre viendo hacia la puerta de la entrada como un activador de poder, fíjate, no va a ser el tigre. El protector, el animal protector del tigre es el puerco. Colocar un puerquito viendo hacia la puerta de la entrada, eso va a generar esa energía de protección y también prosperidad y abundancia. Ahora, rapidito para los que quieren mover el billete este año, que quieren que le llegue. ¡Echale, échale! Fíjate, en un bowl, en un bowl, así es, un platito hondo, vamos a colocar una taza de arroz blanco, obviamente sin cocer, de esta marca Jasmine, ¿verdad? Que no es marca, sino es tipo de arroz. Y luego, una taza de lentejas, una taza también de azúcar blanca y vamos a colocar una rosa roja, una rosa blanca, una rosa amarilla, una rosa rosada. La blanca representa la pureza, el amarillo representa la prosperidad y la longevidad. El rojo, la protección y el amor y la rosada, lo que viene siendo la unión familiar y el amor propio y la alta autoestima. Se usa como bendiciones hacia la familia, porque queremos, o sea, la prosperidad no nada más es el dinero, es todo lo bueno, la salud, la felicidad. Oye, pues gracias por esos rituales.